Así se encuentra el cuartel policial del municipio de Hostos, a un año de que se realizó el primer picazo para su reconstrucción. Oye tío, esto es una cosa precaria ya, ya esto no vale ya que hagan juegas, que la gente hagan piquetes, que vengan generales de allá de San Francisco, que vengan a donde vengan. Porque yo sé que los generales de San Francisco no son quienes lo hacen, pero por lo menos hacen en la gestión de hacerse cuartel. Porque mira, esto aquí está crítico, crítico completamente. Hicieron una zanja ahí para que se llene de mosquitos y la gente por aquí. ¿Y en el primer picazo qué tiempo hace? Bueno, por eso hace un año y pico ya que viene el primer picazo. ¿Quién vino a hacer eso? Vino el picazo de San Francisco a dar el primer picazo y cosas. Y el tumbaño de cuartel ese, un cuartel que estaba, no que estaba más bueno, pero tampoco estaba tan que se mojaba. A pesar de la necesidad y utilidad que amerite en esa zona, a la fecha las autoridades no ofrecen detalles de qué pasará con la reconstrucción del mismo cuartel. Para NTN, su Yermi de la Cruz.